temperaturas de 9 grados en promedio, la máxima vuelve a subir hasta los 25 grados porque hay un cielo completamente despejado. Les repito, el frente frío número 38 es un frente frío seco, por ende no se esperan precipitaciones y condiciones temperaturas de 9 grados en promedio, la máxima vuelve a subir hasta los 25 grados porque hay un cielo completamente despejado. Les repito, el frente frío número 38 es un frente frío seco, por ende no se esperan precipitaciones y condiciones temperaturas de 9 grados en promedio, la máxima vuelve a subir hasta los 25 grados porque hay un cielo completamente despejado. Les repito, el frente frío número 38 es un frente frío seco, por ende no se esperan precipitaciones y condiciones temperaturas de 9 grados en promedio, la máxima vuelve a subir hasta los 25 grados porque hay un cielo completamente despejado. Les repito, el frente frío número 38 es un frente frío seco, por ende no se esperan precipitaciones y condiciones...